La noche está llegando Yases dormida junto a mí Y siento que te adoro más y más Te miro y te acaricio sin hablar Teniendo que vayas a despertar Me aferro yo a tu cuerpo y al besar Quisiera ese momento eternizar Amor, amor, amor Amor, la noche se nos va Contempla mi dolor, tú pronto partirás Caricias te darán y sé que te amará Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Amor, amor La noche está llegando a su final El viento ya golpea el ventanal Y tú yases dormida junto a mí Y siento que te adoro más y más Te miro y te acaricio sin hablar Temiendo que vayas a despertar Me aferro yo a tu cuerpo y al besar Quisiera ese momento eternizar Amor, amor, amor Amor, amor, la noche se nos va Contempla mi dolor, tú pronto partirás Caricias te darán y sé que te amará Y sé que te amará Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Amor, amor, amor Ecuador musical Amor, la noche se nos va Contempla mi dolor, tú pronto partirás Caricias te darán y sé que te amará Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás Pero de mi cariño tú ya no te olvidarás